escuchando, viendo a través de las redes sociales. Ahora nos vamos hasta Oaxaca con Gisela Ramírez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Gisela. Hola, Gisela, muy buenas tardes. La Gisela Ramírez, el Estado de Oaxaca, resolvió que el ex-reputado Gerardo Néstroza supo función es resucir como presidente de la Junta de Coordinación Política de la pasada legislatura local en donde, pues, entre otros actos ilegales, autorizó excedidamente 11 plazas para amigos y familiares de sus amigos. Los ex-reputados en conjuvernio excedieron, de acuerdo a esta resolución, sus funciones y arrebataron el cargo a Natividad Díaz Jiménez, quien fue en su momento la primera mujer en presidir el Congreso en 80 años de existencia del Congreso local y también hoy mismo ya ha sido ratificada en el cargo de presidenta del PAN estatal. Igualmente, por primera vez, el PAN del Estado será dirigido por una mujer. Y por otra parte, comentarte también que se dio a conocer que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca abrió una investigación por la queja que formularon padres de familia contra un docente en la Escuela Primaria Revolución de Ciudad de Ixtepec, luego de que varios estudiantes menores de edad acusaron de abuso sexual a este profesor. El día de hoy ya padres de familia se apersonaron en la escuela para protestar y tuvo que llegar la policía desde ayer, igual sucedió lo mismo porque el profesor se dio a la fuga. Así que bueno, están en la búsqueda de este presunto responsable, mientras que bloqueos de diversas organizaciones se realizaron también en la zona del Istmo de Tehuantepec con las consecuencias del paso del transporte de personas y comercio que se vio afectado durante todo el día. Es mi reporte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela Ramírez, gracias. Buen inicio de fin de semana allá en Oaxaca. Igualmente, muy buenas tardes. Ahí tenemos nuestro recorrido informativo para que usted esté perfectamente bien informado. Ya le estaba platicando hasta hace un momento de las actividades que tuvieron hoy el gabinete.